Me creíste presa fácil, para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara La intención que vi, no me prestaré yo nunca Ni seré el juguete, aunque te diviertas Sé que solo tú pretendes tenerme en tus brazos Y darme la vuelta, pero te fallo conmigo Porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto, estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener en tu querer Te echaste por la pobreza todos los bonitos Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves feliz, te cuenta que tu presa fácil Y se va, se te va Y te vas a quedar con la gana de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con la gana de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí No lo niego a punto, estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener en tu querer Pero echaste por la puerta todo lo bonito Que tú habías ganado Y te enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves feliz, te cuenta que tu presa fácil Te va, te te va Y te vas a quedar con la gana de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí